La verdad que hoy un día es muy importante en virtud que hemos concretado una descentralización de la unidad fiscal de Melincué, ampliar una nueva unidad fiscal en la localidad de Firmat y esto fue el esfuerzo que tuvieron varios actores, tanto políticos de la ciudad como de la región e institucionales para que este se lleve a cabo. El primer paso que dimos con esto fue que hay una decisión del fiscal general, el doctor Baclini, de que en todas las ciudades con mayor de 20.000 habitantes tengan su propia unidad fiscal. Sabemos que hay una distancia con Melincué, que por ahí son 27 kilómetros, pero los medios de transporte por ahí no son los más adecuados y queríamos tener una atención dentro de la segunda ciudad en importancia de la región. Asimismo, este proceso también tuvo una etapa previa, que fue la designación de la fiscal Baniña Servido Posi, que para esta hubo buena predisposición de parte de la Secretaría de Justicia, de la Subsecretaría de Justicia de la Provincia de Santa Fe, tanto el doctor Somaglia y el doctor Estampones, para tener los acuerdos necesarios para la designación de fiscal, cosa que se dio ratificada en el Poder Legislativo con el acompañamiento de todos los diputados y el senador de la región. Asimismo, también necesitamos un espacio importante y era una necesidad también del Intendente Maximino de tener una unidad fiscal en la localidad de FITMAT a los fines de brindar y se pudo lograr en darnos un espacio físico donde antes funcionaba el CTI, nosotros teníamos una pequeña delegación y hoy estar funcionando una unidad fiscal completa y cada actor y fuerzas vía de la localidad fue importante para que se concrete hoy. Nosotros hoy acá no es una delegación, si es una unidad fiscal nueva, lo que quiere decir que la unidad fiscal con el número 304 de la provincia, que no era 304, de los cuales va a tener una fiscal asignada y nosotros tenemos 5 empleados, más también personal en psicología que aporta el municipio. Y esperemos que esto sea el primer puntapié para que sea un segundo proyecto que tiene que ver a todo el Poder Judicial, que tiene que ver con el Centro de Justicia Penal. Esperemos que esto sirva para movilizar a los hitos integrantes de la justicia para dar ese paso fundamental para la ciudad y para la región, en virtud que no solo atiende lo que es la localidad Firmat, sino también atiende la parte norte de lo que es nuestro distrito judicial, como es Cañé de Lucre, como es Gode, que es Los Quirquincho, como es Caferata, Chañé al Ladeado, y que va a tener una buena repercusión en toda la región. Estoy muy contenta, muy emocionada, hoy es un día muy importante para Firmat, con esta inauguración y apertura de esta unidad fiscal, que era algo que se venía proyectando y gestando, y por suerte se pudo dar. Por suerte, bueno, para mí también, que soy firmatense, está bueno tener esta unidad fiscal acá. Como vos dijiste, yo hace años que vengo trabajando, ya desde la época en que el doctor Merlo era fiscal en Melincué. Todo lo que vamos a trabajar acá se trabajaba desde Melincué. Yo voy a trabajar con Firmat, voy a ser fiscal de Firmat, y de localidades vecinas, de Villada, de Cañé de Lucre y de Miguel Torres. Y hoy, gracias a esta inauguración, vamos a estar acá, vamos a atender a la gente desde acá, desde Firmat, vamos a estar más cerca. Estoy así que muy contenta, muy contenta con el equipo de trabajo que tengo. Tal como explicaban en los discursos anteriores, vamos a contar también con el trabajo del Centro Territorial de Denuncias, por lo cual la persona que es afectada, que es víctima de un delito, puede venir directamente acá a denunciar, y desde ese mismísimo momento ya le damos inicio al legajo de investigación, dictamos todas las medidas necesarias, tendientes a lograr esclarecer si hay algún hecho ilícito. Así que vamos a poder realizar todo ese mismo trabajo desde acá, desde Firmat. Vamos a trabajar todas las causas, no solamente los hechos de acá en adelante, sino que también los hechos anteriores, así es, los hechos anteriores que no estén en juicio también los vamos a trabajar nosotros, por lo cual esta mudanza es una verdadera mudanza con legajos de investigación, o sea que vamos a seguir trabajando con eso.